Yo le voy a Cris. Te adoro, ¿no tienes por qué dudar de él? No dudo de él. Pero vas a rodear de mí, modelos hermosas. Chicas, les presento a Cristóbal. Uy, aquí huele a peligro. No pude prender la cocina porque no hay balón de gas. ¿Qué cosa? Y esta ladrona coqueta está por quemarse. ¿Ya no tienes excusas para negarte a cocinarme algo? Quieta, quieta, quieta. Ay, ya me estás aburriendo. No entiendo. ¿Acaso no te gustan las mujeres? No te pierdas al Pongo el Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.